¡Vale, por fin! ¡Por fin llegamos al gimnasio! ¡Tú, Genai! ¡Ay! ¡Ay! Amigo, yo ya creo que hicimos bastante ejercicio con esa corrida que nos dimos, ¿eh? De hecho, te iba a decir lo mismo. Yo creo que ya nos devolvemos porque... no sé. Sí, como que... O sea, amigo, viendo este lugar realmente entre encajar con la sociedad y ser feliz, prefiero ser feliz, ¿eh? Mira, 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 hay un montón de sudor ahí. ¡Qué asco! O sea... ¿No había un gimnasio más barato? Esa es una excelente pregunta. Aparte, no veo aquí entrenador o entrenadora y... bueno, pues, al parecer estamos solos y... ¿sí nos devolvemos? Sí, sí, mejor vamos a devolvernos. Creo que es lo que mejor queda. Sí, yo no quiero sufrir como ese gordito que está ahí. Mira, 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 ese gordito está sudando. ¡Uy, sí, amigo! ¡Ay! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vente más! ¡Tú puedes! ¡Vamos, maldito! ¡No, bro! ¡¿Eres fuerte?! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Una más! ¡Bro, lo va a matar, perro! ¡Lo va a matar! ¡Yo no quiero que me hable esta señora! ¡Vamos! ¡No tenemos estas bandejas aquí! ¡Sí, sí! ¡Mejor ser feliz, amigo! Sí, ojalá. Esa no sea nuestra entrenadora, ¿eh? ¡Buena, señor! ¡Eh! ¡Señor! ¿Por qué no señala a la tipa? ¿Por qué? ¿Sí? ¡Buenas! ¿Azul? ¿Hola? ¿Qué hacen aquí? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! ¡Pues venimos a volvernos fitness! O sea, queremos cuerpo de Barbies como tú. Mira, queremos bajar este gordito, la verdad. Pero estamos buscando nuestro entrenador o entrenadora. No veo ninguno por aquí. ¡Ah, pues yo soy una entrenadora de este gimnasio! ¿Tú? ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¡Pero sí les conté el otro día! ¡El otro día! ¡Tú dijiste es que entrenabas marmotas! Bueno, ¿ves eso? Bueno, creo que ese sí tiene pinta de marmota. Ok, bueno, pues entonces vuélvete a nuestra entrenadora. ¿Qué tenemos que hacer? Quiero ya hoy llegar a mi casa delgadito para que me queme toda la ropa nuda que me compré. ¡Vale, vale! Entonces, primero el estiramiento. ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar todo esto! ¿Qué tenemos que cruzar todo esto? ¿Es en serio que no es que...? ¡Ay, a ver! ¡No, esto vuelve horrible! ¡Pero esto es sudor! ¡Esto es sudor! ¡Sí! ¡Y así tienen que tener... Tienen que quitarse todo este sudor de encima! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltamos! ¡Ya me estoy cansando! ¡Ya me cansé! ¿Me puedo regresar? ¡No! ¡Vamos! Bueno, ¿y esto? ¡Oh, mira! ¡Hola! ¡Chocolate, chocolate, chocolate! Amigo, esto es petróleo, esto es petróleo. Sale aquí. No, yo no quiero. ¡No es petróleo! Vamos, primero, para poder bajar de peso y quedar fitness, tenemos que ir en contra de todos estos males, que es el chocolate y la fritura. ¡No! ¡Así que vamos! ¡Misotélico! ¡A ver, hacen bastante feliz! ¡Pero sí es un delicioso chocolate! ¡Doritos, Coca-Cola, Coca-Cola! Amigo, tristemente nada, esto patrocinó el video, pero aún así, ¿por qué? Los voy a extrañar. Voy a extrañar estas ricuras. Luego los veré en un futuro. ¡Muy bien! ¡Ahora viene el verdadero entrenamiento! ¡Ay, no! ¿Cómo? Amigo, que ya no estamos en el verdadero entrenamiento. No, esa era una previa. Estiramiento, se los dije. Ah, bueno. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues, ¡síganme! ¡Estiren esas piernas con mucha fuerza! ¿Me vas a colocar a saltar en serio? ¿Y a mí que me está oliendo una rodilla? Me duele, me duele. Amigo, creo que me va a dar una trombosis. Ayuda. ¡Ups! Eso no me lo esperaba. ¡Bien! ¡Ahora viene el segundo reto! Espero que no te duelen las rodillas ni nada, porque ahora el equilibrio va a ser tu mejor amigo. ¿Equilibrio? ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Oh, eh! Yo creo que aquí voy a fallar, ¿eh? No tuve equilibrio para pasar en la prada de conducción y voy a tener equilibrio en la vía real. ¡Vamos! El único equilibrio que le tengo es a la hamburguesa encima de mi boca. Bueno, ya no la vas a tener. A ver, suave. ¿Cómo que no? ¡Una manzanita y estamos bien! ¡Vamos! ¿Qué manzanita? ¿Cómo la pasas tan rápido? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¿Por qué? Pues obvio. Tenemos equilibrio. Vamos, ustedes van a quedar igual. ¡Confesa! ¡El más rápido! ¡Súa! ¡Ay, saltamos! ¿Cómo? ¡Vay! ¡Hay que saltar! ¡Ay, me prendo! ¡No sean debiluchos! ¡Pero esto duele las manos! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Saca fuerza! ¡Hay que sacar ese gordito! ¡Hay que sacarlo! ¡No es que no hay! ¡No puede! ¡Esperate! ¡Esperate que creo que me voy a desmayar! ¡Ay, veo las estrellas! Ya, ya no sé mi panita. Yo también tengo un calor que flipas. Pero tenemos que poner unos baby, baby juries. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es momento de utilizar esas piernas con fuerza! ¡Así que vamos a saltar todo eso! ¡Pero ahora utilizamos bastante! ¡Pero que eso es fácil para ti! ¡Porque tú eres la entrenadora de esto! ¡Vale, vale! ¡No lloren como niñas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la motivación! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien que no hay! Estoy escuchando un crujido y creo que son mis rodillas quebrándose. Ya no puedo. No, amigo, no es eso. Son las papas que traigo aquí en el bolsillo. Ese... ¡No, no, no, no! ¡Te comí! ¡Sale eso! ¡Ahora! ¡Vamos, mis papas! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¿Y ahora? ¡Eso no ha terminado! ¡Teníamos que cruzar esta pared! ¡Ahora! ¡Ya, pero no me grites! ¡Aé, déjalo, ¿qué? ¡No me grites, por favor! ¡Oh! ¡A ver, vamos! Antes había respeto en estas zonas. A ver, a ver. Esto no es la azu que conocemos. Claro, yo pensaba que los gimnasios eran amables. Te decían en plan de que... ¡A ver, papito! ¡Sube! ¡Vale, papito! ¡Vamos! ¡Es momento del boxeo! ¿Del boxeo? ¿Boxeo o esquivar los sacos de boxeo? Porque veo que... El boxeo vaya al fondo. ¡Ahora! ¡Su agilidad! ¡Debe ser más del 100%! ¡Así que vamos! ¡Cuidado! A ver, ¿qué te crees tú aquí? ¡Entren ahora de Goku! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y ahora qué va a pelear? ¿Ahora sí vienen los guamazos o qué? ¡Ahorita sí te va a portar la cara, rana! ¡Ahorita sí te va a portar la cara! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Somos malos peleados! ¡Somos malísimos! Creo que el boxeo no es para ustedes. Así que sigamos avanzando. Encontraremos algo que los ayude. ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda! ¡Continuemos! ¡Ay, ¿qué es esto? ¿O no? ¡Agua no, agua no! Yo soy de aquí con agua. Con permisito, gracias. ¡No, no, 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 no! ¡A ver, primero que nada! ¿Y por qué te puedes sentar tú? Porque yo ya estoy fitness, no como ustedes. Así que vamos. Siempre que entrenemos, tenemos que tomar duchitas. Así que vamos. Dime que esa agua la puede tocar los otakus. Porque como que soy otaku y no, no puedo. ¿No me gusta el agua? Sí, sí, sí. Sí. Mira. A ver, paso, paso, paso. Es mejor. Pero que no. Bueno. A ver, vamos, vamos, que no hace nada. ¡Ay, es agua, amigo! ¡Es agua! ¡Mis pies me queman! ¡Ah, eso es agua artificial! ¡Pero esto sí no es artificial! ¡Esto sí es agua de vera! ¡Esto no es artificial! No vamos a nadar. Pero vamos a tener obstáculos en la piscina. Así que, ¡vamos! ¡Joder! A ver. Es un poco más difícil. Aviso de eso. ¿Tú sabes que si me caigo es de vida para mí, verdad? Yo he roto todo lo que he llevado contado sin bañarme. Llevo cinco años. ¡Vamos! ¿Dónde están tus habilidades entonces? ¡Joder! Ahí están. Ya me lo pasé. No, no es tan difícil. ¡Vamos! ¡Sumamos! ¡Para ti! ¡Fuerza de brazos! ¡Fuerza de brazos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Yo no quiero hacer esto. Para ti es fácil decirlo. ¿Tú crees que saltar ahí encima del agua... Hay un tobogán ahí. Eso no nos va a llevar para ningún agua, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, ¡Averigüémoslo! ¿Cómo que averigüémoslo? ¿Quién hay? Panita, quiero que te digan. ¡Tú cuídate de mi panita! Eso es un tobogán sin agua. ¡Ay, no! ¡Ten cuidado! ¡No, no! ¡No me diste! ¡No me diste! Yo no paso por ahí. Yo no quiero. Yo no voy. Yo no voy. Yo no estoy, amigo. Metí las patas. ¡Vamos! ¡No falta tanto! Yo estoy por inercia, amigo. Yo ya creo que voy a ir cavando mi propia tumba. ¡Muy bien! Ahora, vienen los obstáculos. Esto es muy general en todos los cursos de gimnasio. Así que, lo que tienen que hacer es saltar estas bañas y después una mega carrera. ¿Me viste que yo trabajo para las olimpiadas o qué diablos? La verdad, las cosas como son. ¡Ok, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí, salto! ¡Vamos! ¡Se descuiden! ¡Ok! Amigo, estoy volviendo a ver las estrellas. ¡Ay! ¡Por fin me lo pasé! ¡Vamos, Kenae! ¡Vamos con esa carrera! ¡Vamos! ¡Carrera! ¡Tengo que competir aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, Kenae! ¡Vamos, Kenae! ¡Vamos, Kenae! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Maestra, ¿tú qué haces ahí? ¡Bueno, te me cuidas! ¡Yo ya no vuelvo! ¡Aquí, no! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡Yo no voy a volver aquí, eh! ¡Yo no voy a volver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Kenae! ¡Cúrele, córele, córele! ¡Ven a Marquerra! ¡Cuántas papitas de ahí! ¡No escúpenme de ejercicio! ¡Corre, corre! ¡Yo no quiero volver aquí, papu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo siento algo por aquí! ¡Una brisa, una brisa! ¡Yo creo que aquí está la salida! ¡Podemos escapar de ahí! ¡Esta maestra asquerosa! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Por qué se puede, amigo! ¡Oh, mira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Montate, montate rápido! ¿Por qué tan, tan extraña razón hay un avión aquí? Bueno, no me importa. ¡No, pregúntese a lo amontate! Unos minutos más tarde... ¿Te acabas de dar cuenta de que estamos volando sin sentido alguno? Es verdad. Y abajo hay una isla. ¡Papu, coge el paracaídas! ¡Esto se hace solo una vez! ¡Esto se hace solo una vez! ¡Y nos tiramos! ¡Woo! ¡Libres somos! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!